Ana María de los Santos Richard de los Santos Yondel de los Santos Nuestra diputada, Karen Ricardo Nos acompaña la licenciada Fanny Santana, vicepresidenta de nuestra sala capitular Licenciado Juan López, secretario general de nuestro ayuntamiento Licenciado Pedro Suárez, presidente de U-Color, empresa que bien tuvo el diseño y ejecución de esta exposición Saludamos la presencia de nuestros honorables regidores Doctor Licenciado Ricardo López Edita Sandoval Licenciada Victoriana Corto-Real Evelyn Fernández También salvamos la presencia de la señora, la maestra Jacinta Esteves, candidata a vicealcaldesa Junto a nosotros el sacerdote José Lito Abreu Y el saludo a los funcionarios, compañeros de labores del Ayuntamiento Santo Domingo Este que hoy nos acompañan A los medios de comunicación de manera muy especial A los medios de comunicación de la provincia de Santo Domingo Trabajo que realizan cada día y contribuyen con su esfuerzo al desarrollo institucional de este municipio de Santo Domingo Este Gracias por acompañarnos Toda actividad que realice el ser humano debe ser puesta en un contexto de bendición ¿Por qué? La respuesta es sencilla Es que todo lo que se realice debe ser puesto para bendición de los demás De ahí que no existen trabajos pequeños ni grandes Ni grandes ni medianos funcionarios Existen solamente aquellos seres humanos que tienen la capacidad y el don del servicio Por eso, esta obra, esta exposición fotográfica de la vida y obra de Juan de los Santos Tiene que, justamente, para iniciarla, para su apertura Tener las palabras de invocación a Dios Que estarán a cargo del cura párroco José Lito Abreu En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios rico en misericordia Que hace maravillas con su pueblo Que esté siempre aquí con ustedes Abramos, hermanos, hermanas, a Dios nuestro corazón En acción de gracias por todos los dores con que nos ha colmado Dando gracias por la vida, la obra Nuestro querido Juancito, Juan de los Santos Cariñosamente, Juancito, como han dicho Pues en estas fotografías Están plasmadas sus obras Pensaba yo ahora mismo que hay otras obras Que no están en estas fotos, ¿verdad? Que son esas que se hizo en silencio En contacto con personas particulares Con instituciones que no son conocidas Ni siquiera por la mayoría de nosotros Sabemos del don de gente que tenía Nuestro amado Juan de los Santos Y por eso, con un corazón agradecido Estamos aquí en este momento Para, en primer lugar, dar gracias por su vida Por sus obras Para que también continúe presente En la memoria de todos nosotros Los que tuvimos la oportunidad Maravillosa de conocer Lo que es su obra Y su vida Pues se sigan Dando a conocer A todos los municipios De aquí, de este Santo Domingo Oriental Que todos nosotros sigamos también Pues su testimonio de trabajo De honradez, de entrega Hombre, padre, familia, esposo Amigo, hermano Hombre que tenía pues esta visión De conjunto De lo que es una ciudad Que supo pues darse todo para nosotros Por eso le pedimos al Señor Lo que bendiga esta obra suya Que bendiga también Que le tenga gozando De esa vida eterna en el cielo Que bendiga a su esposa Sus hijos A sus familiares A todos nosotros Hacemos ahora La oración de bendición Oh Dios Cuya misericordia No tiene límites Y cuya bondad Es un tesoro inagotable Te damos gracias Por los beneficios Que nos ha concedido Por la vida De Juan de los Santos Implorando de tu bondad Que no abandones A quienes has escuchado Y que los disponga Para los bienes futuros Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Han sido las palabras De vocación Al altísimo Del párroco Fuselito Abreu Gracias por ver el video Gracias por ver el video